Hola a todos, bienvenidas al canal de Kimidori, yo soy Vilma y hoy os voy a enseñar mi calendario familiar. Lo he hecho con el Magnet Studio de Maggi Home y os voy a dar un par de truquitos para poder cambiar lo de que va de domingo a sábado que es tan lioso y poder ponerlo de lunes a domingo. Bueno, yo para organizarme pues ya sabéis que utilizo el Happy Planner que me encanta y soy súper fan. Pero luego aparte en casa siempre necesitamos un calendario grande donde podamos compartir con todo el resto de la familia que sí que tenemos unos horarios un poco así no siempre iguales, luego está que si las citas en las cosas especiales del colegio, de las extraescolares, que las citas del médico, del veterinario, etc. Todas estas cosas que hace falta compartir con el resto de la familia y que todo el mundo sepa cada día lo que hay y lo que no hay. Y por eso tengo siempre en la entrada de casa un calendario y hasta ahora estuve utilizando uno en papel, en concreto este de charuca. Yo sacaba cada mes una hojita, ponía el mes que tocaba, escribía los días y a rellenar. El problema es que bueno, pues si se anula una cita, tachas, la puntas otro día. Que si hay, me he equivocado aquí, no, el otro. Total, que esto es un papel y acaba destrozado. Y además el tamaño era mucho más pequeño, ya veis que esto es un A4. Mirad la diferencia de tamaño, es mucho más grande este, por supuesto. Y bueno, básicamente lo hice por eso, por el tamaño, porque quería un sistema que pudiera borrar y volver a escribir, borrar y volver a escribir, etc. sin que se estropeara la base. Y lo mejor, pues fue una pizarra magnética. Y la de Maggie Holmes, pues es la pizarra magnética más cookie y más bonita que hay hoy en día. Además, el hecho de que venga con estos imanes tan cookies y que además tengas la posibilidad de crearte los tuyos propios, con florecitas, con otros chipos, incluso con sellos que tú misma te puedes estampar o dibujos, pues hace que sea una herramienta además súper, súper creativa para compartir sobre todo con los niños. De hecho ya me estoy imaginando octubre, todo lleno de calabacitas y murciélagos y fantasmitas y diciembre con copos de nieve. Y no me enrollo más y venga, vamos al lío. Bien, ¿y qué necesitáis si queréis montar el calendario en este tipo de pizarras? Pues necesitáis la pizarra de Maggie Holmes, la grande, la de 16 por 20 pulgadas o 40,6 por 50,8 centímetros de ancho. Lo bueno de la pizarra magnética es que, bueno, si lo veis aquí, se puede dar la vuelta a la tabla blanca y poner la pizarra pizarra, pizarra en color negro, que también es una pizarra magnética, que puedes escribir, borrar, poner los imanes, etc. Y luego necesitarías, pues, el kit del calendario, que en este caso, pues te viene la plantilla del calendario, te vienen todos los títulos de todos los meses y luego aparte te vienen unas cuantas decoraciones, decoraciones y también los numeritos de los días. Ahora lo abriremos y os lo enseño todo. Lo que sería el marco es de madera sin tratar, es decir, si lo queréis lo podéis pintar sin ningún problema. Yo creo que no hace falta ni lijarlo, bueno, si queréis un poquito por los bordes, sobre todo por el interior, pero el resto está bien, o sea, se puede pintar directamente con una chalpain, por ejemplo, en mint queda monísimo. Y luego por detrás, pues ya lleva el ganchito aquí para que lo podáis colgar directamente, no tenéis que hacer nada especial aquí, ningún gancho. Y luego, pues esto es lo que os digo, que se le puede dar la vuelta y pasar de la pizarra blanca a la negra. Esto lleva como un plastiquito que lo tenéis que quitar, porque si no, pues no funciona. Sobre todo a la hora de escribir, ¿veis? Y lo mismo lo hacemos por la parte de delante. ¿Veis que se ve el plástico por aquí? Pues simplemente tenemos que retirarlo. Y ahora sí la tenemos lista para utilizar. Bien, pues voy a abrir el kit del calendario y vamos a ver cómo se coloca todo. Bien, pues el calendario, pues simplemente es una especie de acetato que encaja aquí dentro. ¿Veis? Se tiene que encajar por arriba y por abajo y ya lo tendrías puesto. Y como veis, hay un problemilla, que seguro que muchos de vosotros ya lo habréis visto antes de comprarlas. Pero es un problema que tiene fácil solución. Y es que, como es un calendario de una marca americana, pues el mes va de domingo a lunes. Y esto puede ser bastante lioso para nosotras, que suele ir de lunes a domingo. Ver esto lo vamos a arreglar fácil. Pero antes de poner la solución, vamos a ver el resto del kit, lo que incluye. Son láminas de imán. Esto es bastante flexible, o sea, no es un cartón cualquiera. Y luego tienes, pues, más meses por aquí, special day, important. Esto más o menos es como para decorar, yo lo veo. Porque realmente lo que vamos a utilizar es un rotulador para ir escribiendo encima. Pues antes de montar ya el mes de septiembre, voy a pasar a arreglar lo de la semana de domingo a sábado. Pasarla de lunes a domingo. La forma más fácil de arreglar lo de la semana de lunes a domingo es que imprimas, estampes con algún sello si tienes de días de la semana, o incluso, como en mi caso, he recortado algunos días de un Happy Planner del año pasado. Pues te sacas tu día de la semana, lo puedes pegar en un trocito de papel de scrap, incluso le puedes poner un poquito de chipuar para darle un poquito de volumen y resistencia, lo puedes plastificar, y incluso si quisieras, se puede pegar directamente o ponerle un trocito de imán, de estos en lámina, que son más finitos, y lo pondrías directamente en el día que toca. Y queda también muy chulo. Pero bueno, lo malo es que pierdes un poco el diseño de la tipografía que lleva la plantilla. Yo estoy probando otra manera. Lo que he hecho ha sido recortar en vertical, digamos, sacar el domingo de aquí, y justo por la línea, colocaré el dario así, y luego añadiré el domingo en esta parte de aquí. Lo único que he tenido que hacer ha sido añadir una línea, que la he hecho con este rotulador permanente, el standard permanent de la punta F, ¿vale? Y la he hecho aquí en el sábado. Lo malo es que una vez cortado, como ya no encaja por los cuatro lados, pues el acetato se levanta, sobre todo el del domingo. ¿Veis? Que no queda sujeto en su sitio. Entonces, ¿cómo voy a hacer que no se levante? No es mucho, la verdad es que si coloca los días de la semana ya se sujeta, pero claro, a la que saques un imán se levantará. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar un pegamento reposicionable, que me permita que el acetato se mantenga en su sitio, y si yo en algún momento lo quiero quitar para utilizar la pizarra de otra cosa, pues que lo pueda quitar sin ningún problema. Vale, entonces, ¿qué pegamento voy a utilizar para esto? Voy a utilizar este, el Thick Memory System, que es el que utilizo también con las alfombrías de la Cameo. Cuando lo pones es de color azul, que es cuando es permanente, entonces en ese momento nos vamos a esperar, y cuando el pegamento ya no lo veas, es decir, que se ha quedado transparente, es el momento de poner el acetato, porque ya será reposicionable el pegamento y lo podremos poner y quitar si no lo has cuadrado bien, o si en algún momento, ya os digo, lo quieres quitar para utilizar la pizarra de otra manera. Entonces, se utiliza exactamente igual que un rotulador, de hecho, por eso tiene esta forma. Voy a utilizar, voy a ponerlo solo algunas puntitas alrededor. ¿Veis? He puesto por aquí, alrededor, de todo el marco, y luego aquí, que es donde llega la plantilla del domingo. ¿Vale? Ahora esperaré a que se ponga transparente, y pegaré el acetato del calendario. Ahora, pues bueno, y ahora una vez lo tengamos ya la plantilla hecha, pues vamos a pasar a decorarla. ¡Veis! Y ahora, con todos estos restos que nos quedan, una vez sacadas todas las decoraciones, los títulos de los meses y todo esto, pues yo esto, obviamente, no lo voy a tirar, porque como toda escrapera que se precie, yo no tiro nada. Tiro lo que es basura, pero esto no es basura, esto se puede aprovechar, esto es una lámina de imán, además, muy buena y perfectamente diseñada para ir en esta pizarra, así que, obviamente, no la voy a tirar. Y lo que he hecho ha sido cortar algunos trocitos, y por ejemplo, utilizando estos chipoas, que son de la colección Chasing Dreams, también de Maggie Holmes, he pegado unos trocitos con pegamento permanente, y ya tengo, pues, unos imanes. Luego he hecho lo mismo con estas flores de Prima Marketing, pero en este caso las he pegado con silicona caliente, y también funciona perfectamente. Estos lacitos son de un planner de Prima Marketing, ya veis, son una monería, también son magnéticos, por lo tanto, funcionan perfectamente en la pizarra. Y otra idea para crearos vuestros propios imanes, pues es utilizar pegatinas, utilizar dibujos, utilizar incluso sellos que hayáis estampado y pintado vosotras mismas, los podéis poner un poquito de chipoar detrás, o un cartón, y luego pegarle el imán correspondiente, trocito de imán correspondiente, ya los podéis utilizar. Si queréis que sean más perdurables, pues los podéis plastificar antes de ponerles el imán, y listo, ya los tendréis además protegiditos para que os duren lo máximo posible. Y bueno, hasta aquí mi calendario familiar, espero que os haya ayudado, la verdad es que la idea de poder cambiarlo, que vaya de lunes a domingo, es genial, creo que es una cosa muy sencilla de hacer, y que vale la pena hacerlo, porque si has dejado de comprar el calendario, simplemente porque va de domingo a sábado, por favor, ves y cómpralo, arréglalo, que es un momento, y te quedará un calendario precioso, súper súper cookie, para tener en tu estudio, para compartir con el resto de la familia. Espero que os haya gustado, adiós.